Hola chicos, chicas, espero que estén bien, muy guardaditos en sus casas, lavándonos muy bien las manos si es que estamos saliendo de pronto lo que tenemos que estar es bien guardados, por favor, la única manera en la cual podemos prevenir un poco la expansión del virus bueno, a lo que nos compete, chicos, algunos de ustedes, muchos de ustedes, tal vez en algunos cursos todos me deban ciertas notas que debemos pasar acá al cuaderno de notas para darles la nota final de este periodo entonces para eso cree este formulario para que puedan ustedes subir sus evidencias que evidencias necesito, entonces ustedes ingresan al formulario, por favor diligencian bien el grado, en este caso pues coloque 10-2 y colocan sus apellidos y nombres, ojo, colóquenlos en la forma en la cual yo lo coloque y finalmente en esta parte su correo electrónico, si no tienen, bueno, es bueno que lo vayan creando le dan en siguiente, pasamos a la segunda sección a la primera parte, toma de evidencias de actividades pendientes entonces, ojo, la actividad número 1, dice notas, es decir, los 5 que yo a ustedes les coloco en el cuaderno y revisados de las actividades que tengas en tu cuaderno en este caso vas a tomar hasta 10 fotos como máximo de las notas de tu cuaderno y los revisados de las actividades entonces, algunos les coloque consultas, algunos yo les eche algunos 5, algunos revisados entonces necesito la evidencia de eso tomándoles ustedes fotos y como van a mandar esas fotos entonces, por ejemplo, le van a dar aquí en añadir archivo de aquí van a darles seleccionar archivos de tu dispositivo y le van a dar cámara entonces ahí se enciende la cámara digamos que estas van a ser la evidencia, digamos que ahí hay un 5 toman la imagen, la foto y en la parte superior derecha hay un chulo, un chulito denle para probar de que esa es la imagen que necesitan y quieren ah, pues que yo tengo más entonces le vuelven a dar en añadir más archivos van a cámara y dicen, bueno, yo quiero mostrar este archivo entonces le van a dar toman la foto seleccionan en el chulito y así sucesivamente van a agregar hasta un máximo de 10 fotos finalmente ustedes le van a dar subir muy bien, ahí subieron ya ustedes subirán 8, 5, 2, 4 no sé, eso depende y ojo, la actividad 2 solamente es para 10, 4 10, 5, nada que ver acá solamente para 10, 4 y que va a ser 10, 4 va a tomar fotos puede tomar hasta un total de 5 fotos del taller tipo saber número 1 que realizamos de los libros y los hicimos en clase listo, solamente es para 10, 4 lo mismo van a darle añadir archivo van a darle seleccionar archivos de tu dispositivo le van a dar cámara y digamos que esto es una nota entonces, bueno, le toman la nota le toman la foto, perdón la seleccionan con el chulito y pues dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a sacar recuerden que pueden tienen un máximo de 5 fotos le van a dar subir ahí subió muy bien entonces vamos a darle luego siguiente porque falta una tercera parte en esta tercera parte muchachos hay un cuestionario de auto evaluación de hetero evaluación ustedes me van a evaluar a mi yo los voy a evaluar a ustedes y ustedes mismos se van a evaluar todos se van a evaluar y para eso, por favor van a diligenciar este formulario de 10 preguntas son preguntas bien sencillas que tienen que ver con lo que vimos en clase por ejemplo la pregunta 4 ¿qué te pareció el desarrollo del curso durante el periodo número 1? entonces, por ejemplo acá miremos la segunda la segunda opción los contenidos del curso estaban bien organizados y planificados entonces ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar si están de acuerdo si es neutral si es neutral a esa afirmación o si está de acuerdo digamos que usted no está de acuerdo con eso que los contenidos del curso no estaban organizados entonces le das ahí y así sucesivamente sigues avanzando por ejemplo acá la carga de los tiempos de trabajo fueron adecuadas ah no, si me pareció muy bien entonces ¿qué le van a dar? estoy de acuerdo y así sucesivamente lo van diligenciando van diligenciando van contestando hasta que al final simplemente le van a dar enviar ¿listo chicos? eso es todo y eso